Paraguayos traspasando por envenenando a los Estados Unidos en este momento estamos utilizando la presencia ya del presidente Jim Arbot, presidente de la filial de Nueva York y el presidente de la asociación del Paraguay, licenciado del fin de Jesús Guimarães Adelante maestro, música del gigante del Paraguay aquí están los amigos de la asociación de filetes del Paraguay filial Nueva York Los paraguayos reenganos a todos los Estados Unidos a los liderazgo, orgullo le dicen la profesora Salud a la cienzona de Pablo Ramírez a los amigos que le están escuchando a esta zona como nuestro querido Daniel Anido por supuesto Elton Ramírez Francisco Ejército y Lídero y a Margarita están todos escuchando a esta zona aquí está la asociación de filetes del Paraguay viniendo a mayor en la desferida, en la desferida de ya en la salida de Arete brazo de la buena linera, está escuchando está escuchando, claro abro, 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 Roxy, Ayana, los brothers ahí está Luis ahí está Luis ahí está Luisito, vamos a lo ir ahí está el querido Luis Roxy Ayana a uno y tuyo te comento que este sábado venga votos en el canal y la copul a los componentes de los brothers Gino Armando Salvador Rosy Ayana lo insisto acompaña como dueño y en el canal Díder Casús llevará en felicidad a Jolín 19 años en la institución más grande de la asociación de filetes del Paraguay ahí está Luis Villana, Mauro, Roxy Ayana la asociación de grandes del Paraguay Rosalía Ayurinde ahí está la querida doña Rosalía Ayurinde Saludamos al querido Ramón Aguilera Ramón Aguilera ahí está escuchando ¡Vamos, hermanos! ahí está en la plaza mi saludo Gino Armando Presidente licenciado del FIB Gino Armando a J.P. Gileal Dios John ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Escuchan ellos la transmisión de la Quirete A desde Nueva York y nos piden esta música aquí la vamos con placer ¡A Hugo Yabé y Gusto Beigeichin! ¡Adelante! ¡Bien, jueves! ¡Vamos, hermanos, hermanos! Gino Armando 번 Para no lanzarse letrados en el país ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal!